a ver papuchos y mamuchas mis amigos continuamos reaccionando al directo de de los que ha subido más tempranillo a mala hora me ha agarrado pero como les digo más vale tarde que nunca le ha avanzado un tanto porque aquí estaría reaccionando a todo el vídeo de cripto bruc no en el que expone a javi oliveira y como nosotros ya lo hemos visto en el canal para que verlos nuevamente pero lo he dejado en buen lugar sí y uno aún viendo que lo manda una persona y todo podría pensar uy pero es que no lo estoy viendo a tiempo real en el chat de al lado es que no será aquí no será ya uy qué ha pasado si capaz lo ha escrito uno a uno en vez de copiar la letra letra sería muy buen eso pero no es que pasa quien la pone aquí y tú pensarías no porque había gente diciendo no pero como sabemos que es la suya no sé qué no sé más que porque él te acaba de decirte la voy a compartir para que le doy spam y la pone y se ve como si me la pone por si había algún tipo de duda el tío cuando sale a entre comillas plantar cara a lo que ha hecho lo termina aceptando yo me imagino que lo termina aceptando porque negando lo que haría muchísimo peor no aunque claro cualquiera de las dos formas queda mal sí pero pues negando lo hubiese quedado peor o sea tengan en cuenta que javi pues es un es un tanto más prudente que dalas no quedar así que tenía las cosas a la cara y todavía suena muy muy convincente muy claro pero bueno digamos que javi no tiene tanta esa frescura de que no se quería disculpar eso sí porque ustedes habrán visto pues el vídeo que les he subido en el que igual también el vídeo de naruto fiel que le eche un ojo contundente contra javi también el que ahí escuchan las donaciones no de que mucha gente no está de acuerdo con lo que ha hecho y que incluso le dicen deberías disculparte y él no me voy a disculpar una mierda dice no como que él no tiene que estar diciendo qué es lo que compra qué es lo que deja de comprar pues esos son sus argumentos y creo que su argumento su argumento más fofo es el de que no quiere no avisaba porque no quería influir influir o influenciar a la gente por favor por favor pero luego tenemos ese tuit en el que dice que sí que va a comprar pan vino claro como que ese tuit no va a influenciar no pero bueno realmente pues no ha reconocido prácticamente ningún fallo sí que ha reconocido que obviamente él ha vendido ha hecho esto el otro pero como que no tiene culpa de nada cuando claramente se la tiene vale porque ha mentido su comunidad ha manipulado de alguna manera desde su canal la opinión pública me explico el problema el gran problema de todo esto es que coge primero dice primero dice primero dice mentira para luego corregir nada más a 10 mil 500 cuando ve esto cuando ve esto bueno mi mensaje el mensaje y cuando ya se mete en el libro de nitrolauncher y ver a foto que esto aquí te lo está poniendo 10 mil 500 y dice ah bueno eso sí 10 500 y 10 mil no amigo en serio mientes con esto tremenda pillada vale tremenda pillada que le han hecho y luego pues comete el error ya de reconocer que efectivamente ha sido él o sea ya posee algún tipo de duda para el típico pampisito que no le dan no le dan las dos neuronas pero el nuevo juega con que con que están diciendo no nitrolauncher cripto brook de que él ha hecho uno o dos movimientos y que pues él ha hecho más no él ha hecho más entonces como queda ciertos correctivos supuestamente lo cual igual no lo he hecho no haría es de lo que le están tachando no se están riendo en su cara ya será confirmado obviamente pues ha tenido un hate muy grande porque lo que ha hecho está muy muy mal la comunidad será tirado encima sus propios seguidores están diciendo qué coño estás haciendo pero bueno ahora viene la parte divertida y es que por si no ha sido suficiente la pambi 2 que por cierto el vídeo de presentación de la pambi 2 ya no ya no está el vídeo de presentación donde dalas presenta pambi 2 con mani que parece un tío de fiver el famoso medio 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 todo tíos de que se molestaron porque dije que parecía que estaba en el carrefour haciendo una hipérbole de que técnicamente había estado esa es otra que alas y ofenda por eso dios santo mío cuando el mismo de los aclara que es una hipérbole y aunque no lo hubiese aclarado mano un poco un poco de cabeza no para razonar los los ejemplos de caca de vaca y que parecía que se había ido pues de estar en la nasa al carrefour que se molestaron un montón pues resulta que al final si a lo mejor si trabaja en el carrefour ojo al final quizá o trabaja en piver quién sabe porque ya lo han quitado de todos lados lo han quitado de su página web lo han quitado el vídeo donde salía él literalmente colaboraciones que tenían con él las han quitado también todos los partners que decía en otras empresas que decían que él había trabajado les han contactado y han dicho que no han sabido nunca de nadie llamado mani es decir literalmente se demostró que era falso ese tío no era quien decía ser y no era quien dalas decía que era también justamente no este no justamente aquí tenemos unos tweets sobre él me ni siempre fue una guía y no lo sabíamos es lo que me llamó la atención al ver su cuenta de twitter cuenta automatizada como si fuera una guía quien publica además de no comentar nada relacionada a la pambico y dalas eliminó el vídeo que tenía con él y lo quitó de su tipo esto también hemos visto que el vídeo ya no está y pues este gran prueba también es que nosotros reaccionamos a ese vídeo y no no está definitivamente ya no está o en tal caso lo habrá puesto en privado pero porque la apuesta en privada y aquí está como demostrando la prueba de que no esté el vídeo no no nada pues miren o sea no hay más tres reproducciones y de reproducción de 24 ni un comentario nada nada de nada en fin en fin muchachos no esperes no esperes engañar a todos o sea si somos si somos 10 mil personas no esperes engañar a las 10 mil con el mismo truco no o con un truco tan tan barato siempre va a haber alguien más listo que tú y bueno que dice la gente a ver cuando lo vi por primera vez siempre supe que era una inteligencia artificial yo estoy al tanto cómo se comportan estas máquinas por eso para no crear era para no caer en la trampa de estafas siempre hay que estudiar a la inteligencia artificial bien puede que me ni fueran los amigos que hicimos por el camino y si men y es el típico estereotipo español nada se tomó en serio lo de ser un escámer senegalés y por eso inventó a meni y de eso no habla es ese payaso que juego hizo willy reds jaja con ese fondo de oficina en decadencia que tenía men y tenía tweets de para mí pero los eliminó el otro día creo que queda uno que se le ha pasado por descubrir esto de que es a las tres de lo otro así si lo vamos a ver de una vez ya aunque esto yo no lo he encontrado no le podió confirmar nos dice que había el canino me envían este supuesto tweet de dalas me llama la atención que nadie más lo haya visto de ser real creen que se refiere a meni no creo que sea por mismo ya que la insultó en otro tweet y que la llamada falsa manipuladora y que les va a dedicar un vídeo no tanto a ella como de los entonces ya pero que se está refiriendo acá pues nos muestra un tuit no subo un vídeo en breve estoy demasiado triste ahora les explico lo que pasó me siento estúpido y enfadado y decepcionado pero esto no podría ser dalas porque miren cómo va a poner me siento estúpido punto y enfadado punto y decepcionado el dalas pues original criticaría este esta gramática ni lo voy a editar ni nada lo subo sin más ahora entenderá y este ya lo hemos visto no me gustaría que los juegos me dijeran dónde están las coacciones y amenazas aquí exactamente ya la cosa es que este tweet yo lo he buscado y pues no no lo he encontrado sus últimas respuestas a ver esto ya lo hemos visto si esto ya lo hemos visto mismo solo salió a quejarse de esto ya lo hemos visto esto el delox no se aclara ni el mismo en el directo se contradijo una de una de veces a sí mismo que no se da ni cuenta esta es una de ellas es para me darse de risa baja bueno creo que sí sí que he visto esto ahora podemos si quieren pero al final del día lo que vamos a hablar tú y yo aquí no es pambi lo que vamos a hablar tú y yo aquí es nuestro tema personal habla fuera de cámara entonces quiero que eso se aclare cinco minutos más tarde ¿qué es lo que he dicho yo de lo de la rubia? chicos, no quiero hablar más con Javi está haciendo la declaración de desviar el tema de pambi no me interesa hablar de lo que no sea pambi ay dios mío ¿por qué le ponen ese bozarrón? jaja, qué gran Edith jodido payaso siempre intentando usar el mismo comodín para cosas que se han desmentido mil veces es que nadie va a hablar de pambi alguien por favor quiere pensar en los niños ya, y pues no no encuentro no encuentro ni en los replies o sea, en las respuestas ni en las publicaciones en los posteos significa que Dalas lo ha borrado pareciera que hay menos publicaciones también la cosa es que no está no sé si será esto falso por si las moscas pues no es que lo vamos a confirmar sí pero parece un tanto extraño en tal caso pues es una imagen bien hecha supuestamente no, da la review con sus seguidores este tweet sí que lo hemos visto Dalas o quién sabe no sé que alguien por ahí me diga el error sí yo lo que veo para empezar es los errores garrafales que tiene aquí o sea, yo no le voy a Dalas escribiendo así pero en fin en fin seguimos 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 con la reacción han mentido que te acaban de mentir en la puta cara entonces y estas son muchas de las mentiras que ya hemos que ya hemos pillado a estos a esta gente la pregunta es a estos que a estos que otras mentiras quedarán por ser descubiertas no, porque yo creo que tienen ya miedito porque se están dando cuenta de que aquí hay gente que sabe rascar bien pero claro espérate tú que viene PAMPI 3 aquí bueno, que esto nos lo avisa ya Cryptorruck Muncher que este tío me parece basadísimo es un tío de la comunidad americana que se dedica a desmontar estafas que está metiendo una caña a Dalas ya PAMPI demencial muy merecido la verdad y aquí pues nos dicen desde la cuenta de Javi el Canino nos dice que mientras todos están hablando de Deluxe ni no sé qué que esto no tiene realmente relevancia hay que hablar de lo importante y es que está pasando con un proyecto de PAMPI mucha atención vale mucha atención esto se supone nos comentan por aquí que nos lo revela Marciano que bueno ya sabéis que este tío de aquí también cuidado pero bueno esta información parece ser por lo que hemos ido viendo que si sería cierta sabes que puedes estudiar la mejor FP totalmente bueno no sé si sería cierta pero nos da para videillo o por lo menos pues para comentarlo y ya el tiempo nos dirá si es cierto os preguntaré como pues gracias a las becas de la comunidad de Madrid la comunidad de Madrid vale y además por lo que he leído en el chat ahora es como que me decíais que hace unas horas han sacado ya PAMPI 3 y que Nitro Launcher ahora miraré a ver si Nitro Launcher ha dicho algo porque yo pensaba que habían abortado vale porque si habían abortado emisión dicen por aquí para los que no entienden no es solo pasar el proyecto a la red de BNB esto técnicamente lo estaría diciendo Dalas en el disco o algo así para los que no entienden no es solo pasar el proyecto a la red de BNB es decir quieren excesar y pasar un la Binance Smart Chain sacar ya un PAMPI 3 es más de lo que ustedes creen mi equipo de Ex Binance les dará la razón en su momento es decir literalmente tu equipo de Manny que ya lo ha sacado de todos lados y que nunca ha habido nadie de Ex Binance bueno ok tu equipo de Fiverr les dará la razón a ver muchachones ustedes ustedes creen que Dalas llega a dar una explicación sobre Manny 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 o pues lo pase muy por encima lo pase por alto se haga el desentendido no responde en absoluto así como no ha respondido a lo de 8 algo así que haga como si fuese un fantasma o sea si él habla de Manny pues conviene como para contenido ¿no? pero si no lo llega a ser tampoco es que quite el sueño y es muy posible es muy posible que pues ignore el temilla porque total hay otras cosas más importantes pero bueno a la espera del video de Dalas no no la verdad es que prefiero que no lo suba ahorita de verdad ahorita no llámenlo Pambi3 o como quieran vale no le quieres llamar Pambi3 para no decir que te acabas de reventar Pambi1 Pambi2 y ahí viene la tercera parte de tu gran plan maestro para sacarle dinero a los Pambisitos ¿no? va a ser más sano que tenerlo en la red de mierda de Solana ahora el problema era Solana es decir el problema no es que tú les estés quitando dinero a la peña y que tu equipo de venezolanos que de nuevo no tengo ningún problema en que sean venezolanos pero ha coincido que los dos lo son hayan dicho públicamente que han drenado la liquidez ese no es un problema ese no es ningún problema es decir que tú y tus amiguitos tanto Javi tú etcétera como todo tu equipo esté vendiendo en los momentos clave y estén limpiando la liquidez para presuntamente listar en exchange que luego nos sale si el dinero no se sabe dónde está que ya vamos por unos 800.000 pavos que os habéis llevado al bolsillo ese no es el problema el problema es Solana amigo ¿eres consciente de talas que si sacas Pambi3 en la venezolanos Smart Chain vamos a poder rastrear exactamente igual de hecho más fácil porque ahí puede entrar en juego herramientas on-chain avanzadas y vamos a ver lo que estás haciendo que no es como que ah bueno entiéndalo por favor y no filtren más contenido en canales de salseo ni mucho menos con el estafador de Marciano que ahora que me estoy documentando para sacarle un vídeo ah amigo claro claro yo soy un estafador CryptoBlox es un estafador Marciano es un estafador ¿qué pasa? que todo el mundo es un estafador ¿no será que el estafador eres tú y estás proyectando? pregunto porque hasta donde yo sé Marciano no tiene ninguna denuncia está huevón está huevón de Lodz ¿qué pasa? ¿qué pasa de Lodz? pero antes dale a ser a tu superamigir y yo comían bebían chateaban conversaban reían dormían juntos quién sabe no sé como cambian las cosas ¿no? de un día para otro ¿y por qué los más grandes amigos supuestamente? bueno tampoco tampoco estoy diciendo que eran los superamigos pero sí que se llevaban bien ¿no? pero como es que grandes amigos ya por así ponerlo pues terminan luego odiándose a muerte y luego amenazándose filtrándose cosas ay Dios mío Dios mío ojalá que nunca me encuentre en una situación como esta de verdad qué pereza colectiva de un montón de personas que o no hay ninguna en trámite que le digan ay tío este pavo me acaba de escamear dinero o sea me acaba de decir que me iba a hacer millonario con un activo financiero suyo que no está regulado y de repente lo ha promocionado totalmente ilegal y me ha hecho caer en esto sin tener yo ningún tipo de conocimiento y luego mandaron la liquidez no una sino dos veces y parece que una tercera vez pero la culpa es de Marciano no cómeme un huevo tío mira que Marciano no es santo de mi devoción pero no le digas mentiras a Marciano o sea no vayas a la mentira no Marciano es el mayor estafador de todos los tiempos claro venga por la puta cara amigo que no tienes credibilidad que eres eres un mitómano un mitómano tío vale es ridículo vale que tengo ganas que me dicen que han hecho el vídeo tengo ganas de ver que gilipolleces que piruetas mentales han dicho ahora porque en función de las barbaridades que diga voy a sacar más o menos información uuuhu uuuhu cuanto vamos por cierto vamos a ver lo de Franco esta si y lo entrelazamos para sacar este extracto ya hemos visto este tweet se vende Pambi billetes a buen precio para pagar con tarjeta crédito contactar con un tal Delos si mira que Delos me parece un subnormal pero tú te estás metiendo en un jardín que te queda demasiado grande dedícate a los animales mejor que excepción te cree inteligente y solo sos solo sos la mascotita de Dalas au 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 basado zapatero a tus zapatos Frank huye de ahí antes de que sea demasiado tarde o toque agachar la cabeza y pedir perdón Frank entiendo que no vayas a criticar a Dalas pero tápate que andas yendo a la guerra por un estafador por un tío que en cuanto no te quede más que llevarle la contraria te llamará traidor y falso como a todos los demás miren como la misma gente le advierte le advierte que no pues este que no está yendo por buen rumbo y lo mejor de todo es que Delos ha conseguido borrar su pasado y poca gente queda que sepa lo que ha hecho yo te lo escribí en uno de tus videos desde el mero principio de todo te puse Frank te admiro no te metas en este pleito me decepcionaste y has manchado tu imagen para siempre wow Frank no te metas en esto dedícate a lo tuyo ya quedó claro en el directo que hiciste ayer tu opinión luego si te responden no juegues la carta de víctima metiendo a los animales y el santuario por en medio claro claro si estás respondiendo y le sigues y le sigues pues no te quejes no te quejes luego porque sabrás que pues así como tú estás en el bando del grupo del grupo que está siendo acusado de una presunta estafa digo presunta estafa pues es muy normal que cierta gente piense de que tú tienes algo que ver así como le han encontrado algo a Javi que pues todavía yo recalco nuevamente no es que estoy asegurando de que él haya tenido información privilegiada o de repente cierta info pero no del todo no sé no sé a las finales y creo que no lo vamos a saber también pueden pensar lo mismo de Frank Cuesta así como también lo están pensando de Pablo Franco el abogado y de otras personas allegadas Frank porfa yo contigo hasta el fin del mundo pero porfa no te dejes manchar por Dalas la verdad no sé qué pinta Frank en todo esto debería dedicarse nomás a su santuario en vez de darle relevancia a polémicas que dañarán su imagen Frank ya no te arrastres más tío la cagaste cuando te pusiste farruco contra Sergio por algo que evidentemente no había dicho demasiado respetuoso fue contigo se refiere a este UTBH ya te los cambio por unos tazos de Pokémon no te me caigas Frank a ver vamos a ver los citados aquí nos dice amo a este hombre pero es que el cabrón es el perejil de todas las salsas que a mí me da igual porque además me río pero en estas cosas se nota que es un absoluto boomer pero repito que aún así te amo Francisco de la jungla alguien que aconseje a Frank que meterse en esta guerra le causará estrés el Dallas Verso no es un juego uy que esta está buena eh que es esto manos puta madre puta madre para eso si son buenos pendejos oye Frank si tanto te importa tu credibilidad y las repercusiones que puede traer toda esta polémica tanto a ti como a tu santuario para que cojones te metes de por medio no sé llamadme loco pero no estabas implicado pero fuiste tú quien por decisión propia se involucró pues si creo que Frank Cuesta no es consciente de lo que quiere defender antes de posicionarte de parte de Dallas deberías haber hablado con gente que conozca bien el ecosistema cripto estás defendiendo estafas fraude fiscal y saltarse la normativa de la CNMV que necesidad tiene este hombre de polémica de verdad tienes tanto ego desmedido Frank miren que estamos leyendo todos los tweets y creo que la gran mayoría pues están están diciendo de la Frank que no se meta que no se meta o que la está cagando no estaba llorando este ayer porque le salpicaron con algo que no está metido calle ese señor ya está grande para andar defendiendo estafadores simio no ataca simio este tipo de comentarios se atacan tu credibilidad y al santuario entiendo tu reacción hasta el directo pero aquí ya estás haciendo otra cosa que es burlarte y desviar la atención de lo que parece ha sido una estafa según tú no quieres verte relacionado con eso hipócrita no que había borrado la cuenta Frank debería debatir con Delos el humilde y dejar las puyas no creo que eso pase Frank tío no vale la pena defender a ultranza a un mitómano y estafador la gente es de aprecia porque te partes el lomo por los animales y proteges tu santuario no dejes que se manche eso me quedo loca con toda esta trama pues ahí lo tienen señores este estrato lo cerramos aquí y lo que resta pues ya como que podría ser para un único video porque si falta la parte más brava lo que promete Delos lo que promete Delos y no es poco no es poco de verdad lo dejamos aquí ¿eh? y no es poco y no es poco y no es poco